Yo sigo borracho en mi habitación Y ahora como salgo de esta situación Ahora se me hace grande el colchón Me mando a la mierda y apago el phone Baby apago el phone Baby apago el phone Me apago el phone, me lo merezco Y siempre texto, responde los mensajes de todos los directos Y por supuesto que te he escrito un reto Yo no creía en el amor y para ti estoy puesto Y sigo aquí, y sigo aquí Y sin dormir ni pensando en ti voy a morir Contigo fue un éxtasis Ya no estás, te llevaste todo de mí No nos pasábamos juntos toda la semana Tantos sentimientos que me hacías sentir Hoy mi compañía es la marihuana Hoy me la consumo y te imagino aquí Y yo, dale y lo merezco Yo te fui real y ahora yo que hago con esto Yo sigo borracho en mi habitación Y ahora como salgo de esta situación Ahora se me hace grande el colchón Me mando a la mierda y apago el phone No, 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 yeah Baby apago el phone No, 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 yeah Baby apago el phone No sé si fue la distancia Por tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver No sé si fue la distancia Por tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Yeah